Le mando un saludote al señor Sucux, que me gustan mucho sus comentarios, aprecio mucho sus comentarios, bueno en realidad aprecio mucho los comentarios de las demás personas, pero los suyos tienen algo así como que no sé, algo bonito. Muchísimas gracias viejo por tus comentarios, y si quieren que les haga un saludo en cada video, solo dejen un comentario referente a la parte que más les gustó de un video, no tomo en cuenta comentarios como, el primer comentario, o por cierto y el primero, no, quizás a ustedes les hace mucha ilusión, pero no chicos, eso no, bueno de mi parte, pues no, espero que no se sientan mal por eso, pero bueno, bueno, va, es todo. Los dejo con el video, y recuerden darle like, comenten y suscribanse, besate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!